El colectivo ciudadano de San Francisco de Macorís invita a toda la población a la gran caravana del próximo martes 28 a partir de las 3 de la tarde saliendo del Parque de los Mártires en la cual vamos a demandar, a exigir del gobierno de la República Dominicana que se instale en San Francisco de Macorís un laboratorio para pruebas PCR. ¿Qué? Dado que todos entendemos y conocemos que las pruebas rápidas no son al 100% efectivas. Además, para que sea designado de manera provisional un representante del Poder Ejecutivo como gobernador de la provincia, dado que la enfermedad que aqueja al actual gobernador nos ha mantenido acéfalo y sin un hilo conductor con el gobierno central. También para que las tan cacareadas acciones de solidaridad a través del plan de la presidencia lleguen a los más desposeídos de San Francisco de Macorís. Entendemos que el plan social de la presidencia no está jugando su rol y que esas raciones deben llegar a los más desposeídos. Por tanto, todos y todas a la gran caravana que vamos a realizar partiendo del Parque de los Mártires el próximo martes 28 del presente mes. Gracias. 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 Gracias.